Muy contenta de estar por acá para ver un tema genial que vamos a ver el día de hoy, un tema maravilloso que pues tiene mucho que ver con justamente poder mantener nuestra frecuencia vibratoria lo más elevada posible y mantenernos en la sintonía lo más elevada. Pero vamos a tocar un tema padre, un tema muy muy hermoso porque realmente durante siglos y bueno durante muchísimos años hemos estado fincados en la inteligencia de la gente y en que lo importante es que tan inteligentes son y el IQ como lo tienen, el coeficiente intelectual y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso como es el coeficiente emocional, el cociente emocional que juega el papel más importante en nuestras vidas y que vamos a ver por qué es mucho más importante que el coeficiente intelectual. Entonces justamente hoy vamos a tratar ese tema que es un tema bello, que es un tema lindo y que nos va a permitir estar en la frecuencia del amor, en la frecuencia de la armonía, en la frecuencia de la felicidad, de la paz, de la tranquilidad y poder ponernos a revisar cómo estamos en estos aspectos de nuestra vida. Entonces va a ser genial. Entonces ¿quién más anda por ahí? ¿Quién más ya se conectaron? ¿Quiénes se acaban de conectar? Háganmelo saber, más personas que se hayan conectado. Con un saludito, me dejan saber por ahí si ya se conectaron, quiénes están conectados y quiénes desde dónde se van conectando, porque para mí es rico saber desde dónde se van conectando. Bueno, en lo que se van conectando más personas, voy a arrancarme con el tema, porque luego los videos se hacen demasiado largos y finalmente ya no los escuchan con toda la atención. Bueno, como les digo, les mando muchos abrazos, gracias por los me gusta, gracias por sus corazones lindos, gracias por compartir en sus muros toda la información de esto que vamos a ver el día de hoy y que vamos a hablar de los hábitos que tienen las personas con alta inteligencia emocional. Como les estaba diciendo, hoy en día la inteligencia ya no se mide tanto por el IQ, es decir, por el coeficiente intelectual de las personas, sino que ahora tiene mucho mayor protagonismo el coeficiente emocional, el cociente emocional, y cómo este factor, la parte emocional, guía nuestro comportamiento cotidiano. Entonces, es mucho más importante a fin de cuentas saber relacionarnos, saber hablar, escuchar, comunicar, gestionar y controlar nuestras propias emociones y a la vez tomar en cuenta las emociones de los demás, ser asertivo, poder tomar decisiones con templanza, con tranquilidad, no desde la ira, desde el hígado, saber aceptar cumplidos, y todo esto nos convierte en personas más capaces y más dispuestas a afrontar los problemas y los desafíos de la vida. Entonces, es importantísimo y les invito a revisar conmigo y hacer una introspección para que analicen estos hábitos que tienen las personas con alta inteligencia emocional y que vayan descubriendo si ustedes los poseen y en qué cantidad. Todo en la vida, recuerden, no se sientan mal en un momento dado, todo en la vida se puede mejorar, todo en la vida se puede aprender, y nunca es tarde para ello, no hay edad para ello. Entonces, realmente, hoy puede ser el primer día del resto de tu vida, porque no es cuestión de edad. Entonces, esta lista que les propongo es un buen comienzo para revisar cómo está mi inteligencia emocional, porque a la hora de yo ser un buen líder, a la hora de yo llevar mi trabajo, a la hora de enfrentarme, voy a tener que tomar conciencia en algún momento de cómo estoy en estas situaciones en mi vida, para yo no ser explosivo y para yo no perder el control de mis propios actos y de mis propias emociones y que me cause estos conflictos, ¿no? Entonces, no se trata a lo mejor de que tengas todos, pero que revises cuáles son los que necesitarías trabajar. Esta es una lista orientativa y te proporciona estrategias muy útiles para ver cómo puedes o necesitas afrontar y cosas, necesitas trabajar en tu vida, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas que tienen las personas con alta inteligencia emocional es que saben reconocer sus sentimientos y los de los demás. Entonces, tienen un amplio vocabulario emocional. Es decir, cuando tú les preguntas cómo estás o cómo te sientes, te saben decir, pues me siento triste, me siento nostálgico, me siento melancólico. No es nada más su vocabulario tan limitante como, bien, pues más o menos. Y le preguntas, pues, ¿qué es eso, no? Yo de pronto tengo gente en terapia y no me sabe describir qué le pasa o cómo se siente, ¿no? Entonces, las personas con un amplio vocabulario emocional y las personas que tienen una alta inteligencia emocional tienen este amplio vocabulario y eso les ayuda a saber expresar con mayor certeza y con mayor claridad cómo se sienten y poderlo poner en palabras en cualquier tipo de conversación y tienen lo que llamaríamos también empatía. Es decir, también me puedo poner en los zapatos de la otra persona y sentir lo que siente el otro. Entonces, reconocen rápidamente las expresiones y el lenguaje no verbal también de las demás personas para interpretar qué es lo que sienten y sacar toda la información posible de ello. O sea, si yo estoy así, toda chicopalada y con mi cuerpo, mi cuerpo está hablando, mi cuerpo está diciendo muchas cosas, mi cuerpo está transmitiendo. Entonces, a veces la gente no nos dice todo lo que siente o no verbaliza o no sabe expresar. Pero, si tú te vuelves una persona con una alta inteligencia emocional, vas a poder leer entre líneas. El cuerpo de las personas dice muchísima información. Entonces, realmente, una persona con alta inteligencia emocional no solo reconoce sus sentimientos, sino además reconoce los de los demás y puede leer entre líneas a los demás, ¿no? Otro hábito fundamental que tienen este tipo de personas es que expresan correctamente sus emociones y sus pensamientos. Al reconocer las emociones y los sentimientos propios, es muchísimo más fácil que sepan qué tienes que hacer o cómo comportarte en un momento dado ante una emoción y ante un sentimiento o ante un pensamiento. Entonces, en este sentido, expresan sus emociones y sus pensamientos de una manera mucho más honesta con consigo mismas y con los demás, porque son asertivos también a la hora de expresar. Y entonces, hubo por ahí una situación donde yo subí un cartel y alguien me preguntaba, oye, pero ¿puedo comunicar las cosas enojándose? ¿Se van a enojar los demás? Pues hay una situación en comunicación que es muy importante. Obviamente, no es lo que se dice, es cómo se dice. Pero entre que yo me quede mal y que se quede el otro, es importante decir la verdad, decir las cosas claras, con asertividad. No se trata de herir, o sea, esta situación me hace sentir así o cuando tú haces esto, cuando tú actúas de esta forma, yo me siento así, así, así. Y entonces una persona con una alta inteligencia emocional te va a saber escuchar asertivamente. No se va a sentir ofendido, sino va a crecer y va a tomar en cuenta lo que le estás diciendo. Ahí te vas a dar cuenta de si esa persona tiene una alta inteligencia emocional, es un ser evolucionado o es un ser que está en la inmadurez de, ay, es que me estás reclamando, porque hay mucha gente así, ¿no? Entonces, son personas las que expresan correctamente en este punto dos, no se callan sus emociones, las expresas y también saben escucharlas. Y conoce qué quiere decir cada emoción en cada contexto y lo saben respetar y valorar. Y saben regular la intensidad de sus emociones y expresarlas en la forma justa, tal y como ellos quieren. O sea, no necesito dar gritos y sombrerazos, o sea, expreso lo que siento, lo que pienso, lo que me nace, y no necesito dar gritos y sombrerazos. Es lo que es mi sentir y son los dueños de su expresión emocional. No son peleles a merced de las emociones desbocadas y no están enganchándose con cualquiera que venga a quererles provocar en una situación, ¿no? Hay mucha gente que está buscando pleito por todos lados y pues simplemente hay que aprender a dar un pasecito a cierta gente que te está buscando la vuelta constantemente. Las personas con alta inteligencia emocional, la verdad es que son, y esto está ligado al punto que sigue, son fuertes y no se ofenden con facilidad. O sea, justamente aprenden, hola Mari Carmen, bendiciones, bendiciones, este, bendiciones Arturo. Las personas con alta inteligencia emocional son fuertes, no se ofenden con facilidad, se caracterizan por tener una personalidad firme, no tomarse demasiado a pecho los comentarios ajenos. O sea, la realidad es que la persona cuando alguien me está, este, entre comillas, insultando o agrediendo, no habla de mí, habla de él, habla de quién es él. Entonces, pues si alguien se siente ofendido, pues también es su rollo, ¿no? O sea, a veces hay que aprender a ir más ligeros de equipaje, no te sientas ofendido, ¿eh? Y la verdad es que da un pasecito, ¿no? Y no te llevas las amenazas, una persona con alta inteligencia emocional no se lleva las amenazas a lo personal. Saben diferenciar entre hechos y opiniones. Y no están fincados en lo que dicen los demás, ¿no? Diferencian las críticas constructivas de las críticas que solo pretenden hundirlos, ¿eh? Porque hay gente que en lugar de decir, ¿sabes que cuando haces esto así, 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 esta situación, este trabajo, esta, esta me hace sentir molesto o me hace sentir así, así, así? En lugar de estar hablando del hecho, la gente critica y destruye, ¡ay, es que eres una mujer así, es que! Entonces, en ese momento te estoy descalificando como ser humano. No estoy criticando el hecho, estoy destruyéndote como ser humano. Entonces, una cosa es realmente el tener una crítica constructiva para un crecimiento y evolución del individuo, ¿eh? O entrar en críticas al individuo, ¿eh? Entrar en críticas al individuo es algo que no se vale, ¿eh? Ni usar comentarios despectivos porque solo trae destrucción y baja la autoestima del individuo y daña y lastima. Eso no se vale, ¿no? Entonces, saber distinguir entre los ataques y cómo reaccionan ante esos ataques, ¿no? Pero también decidir hacerlo de la forma menos dolorosa para cada quien, ¿no? Entonces, una persona también con alta inteligencia emocional reconoce cuando se ha equivocado, ¿eh? Y rectifica, ¿eh? O sea, no se trata nada más de decir, ¡ay, lo siento! ¡Ay, perdón, me equivoqué! ¿Eh? No, rectificas, ¿eh? Entonces, realmente tomas acción, ¿eh? Y sobre todo, si se puede rectificar, ¿eh? No nada más te quedas diciendo, ¡ay, disculpa! ¡Ay, lo siento! Porque eso es una niñería, ¿eh? Entonces, las personas toman acción. Entonces, equivocarse es innato al ser humano. Todos nos equivocamos porque nadie es perfecto. Y va ligado a un proceso de aprendizaje. Pero las personas con alta inteligencia emocional aprenden de los errores y en vez de sentirse víctimas, ¿eh? Y en vez de decir, ¡ay, pues, sorry! Es que así pasó, ¿no? Ya no puedo hacer nada, ¿no? Hay muchas cosas en las que sí se puede hacer cosas. En las que sí se puede hacer algo. Y entonces, también piden perdón cuando es necesario. Si han hecho algo que ha podido afectar a otras personas de manera negativa. Y saben pedir perdón de corazón, ¿eh? Y también perdonan. Pero realmente, también saben tomar actos de rectificación. Reconocen sus errores humildemente. E intentan poner en marcha todo lo necesario para subsanar el daño o para mejorar la situación. No se obcecan con una idea y se hunden en el barco. Sino que están abiertos a nuevas ideas y opiniones teniendo en cuenta que ellos son los que pueden estar equivocados. Entonces, son abiertos. Están en la mejor disposición de crecer, de aprender, de evolucionar, de tomar en cuenta lo que dicen los demás. Otro punto importante en las personas con alta inteligencia emocional es que no buscan la perfección. Porque son conscientes de que nadie es perfecto. Y que la perfección es una ilusión. Que lleva a tener expectativas demasiado distorsionadas respecto de la realidad. Entonces, no persiguen hacerlo todo bien a la primera, que todo les salga perfecto, así. Saben que todo forma parte de un proceso de aprendizaje y que errar es humano. Y que incluso de cada equivocación se aprende y se rescata ese aprendizaje, ¿no? La perfección siempre es una trampa, una manera de retenerte y de mantenerte en lo que es la parálisis de la vida y del análisis. Porque me la paso analizando y analizando y analizando todo el tiempo. Y la realidad es que nunca tomo acción y nunca hago nada, ¿no? Entonces, realmente lo que tengo que ser es congruente y decir, bueno, lo voy a hacer. Y en el camino va a haber a lo mejor errores y voy aprendiendo, ¿no? En todo momento estoy todo el tiempo aprendiendo. Bueno, estamos viendo el tema de inteligencia emocional para los que se van conectando apenas. Entonces, ahorita, y estamos viendo los hábitos que deben tener y empezar a hacer una introspección sobre cuáles son los que tengo y los que debo mejorar y los que debo ir trabajando. Entonces, poco a poco, voy tomando conciencia acerca de ello, ¿no? Bueno, el sexto es las personas con alta inteligencia emocional se cuidan y saben lo importante que es la salud en su vida. Es decir, una persona con alta inteligencia emocional sabe la importancia de dormir y descansar, ¿eh? Eh, saben la importancia de hacer deporte. Se alimentan bien y si pueden, evitan las carnes, evitan las toxinas en su organismo, evitan alcohol, evitan drogas, ¿eh? Mantienen relaciones sanas, se alejan de los problemas y de gente conflictiva, buscan el bienestar, saben qué conductas les benefician y no dudan en hacerlas. Saben a dónde les conduce tener apatía en sus vidas y no tener ilusión y no tener deseos, este, y son conscientes que solo tenemos, pues, que tenemos este cuerpo en estos momentos y, y como decían los griegos, ¿no? Pues mente sana en corpore sano, ¿no? Entonces, pues una mente sana en un cuerpo sano, porque realmente es muy difícil si tú vives en la inconsciencia y si tú vives en estados de enajenación mental, pues tú no estás, este, conectado en todos tus cuerpos, físico, mental, emocional, espiritual. Entonces, las personas con alta inteligencia emocional cuidarán su cuerpo, cuidarán su mente, cuidarán sus emociones, cuidarán su espíritu, ¿eh? De esta forma integral, ¿eh? En todos los aspectos, ¿no? Las personas con alta inteligencia emocional se enfocan siempre en lo positivo, aún en la adversidad. Esto es bien importante. No están en plan de derrotismo, no se sienten derrotado, no están en ningún momento decir, ¡ay, me pasó esto y me pongo de víctima! La realidad es que las personas altamente inteligentes emocionalmente son muy conscientes de su entorno y no se centran demasiado tiempo en lo negativo. Ojo, no quiere decir que no les afecte, ¿eh? O sea, claro que puedo ver que es algo, pero prefieren mantener el foco en lo positivo de cada situación, ¿eh? O sea, prefiero mantener el foco y decir, este, a ver, ¿qué tengo que aprender en esta situación? ¿Para qué está pasando? ¿Para qué me está sucediendo esto? Yo me rompí la pierna, bueno, ¿para qué? ¿Qué es lo que me está diciendo el universo en estos momentos? Y no me puse en el drama y no me puse a gritar y no me puse, ¿por qué a mí? O sea, realmente hay un aprendizaje y efectivamente ha habido mucho aprendizaje. Entonces, realmente, cuando tú empiezas a ver el lado positivo, ¿eh? Toda situación adversa también tiene bendiciones escondidas y también te deja muchas cosas positivas si tú aprendes a ver el otro lado. Entonces, hay que saber voltear estas situaciones, ¿no? Entonces, las personas, este, aun cuando tengan problemas, porque los problemas existen como parte del ser humano y como parte integral de las experiencias de vida, pero pueden darle la vuelta con mayor facilidad y entonces practican la disociación y ven la situación desde distintos puntos de vista para encontrar una solución. A ver, ¿qué tengo que ver por acá o qué podría ser por allá? Cada problema son oportunidades. Entonces, finalmente, a mí no me gusta la palabra problema porque finalmente la palabra problema encasilla, mientras que la palabra oportunidad me da una amplitud de giro que me permite ver montones de opciones. Entonces, cualquier situación me va a dejar un aprendizaje si yo estoy decidido a verlo. Entonces, busco lo positivo y entonces las personas con una inteligencia emocional alta no se hunden en los problemas, sino que ponen todas sus energías en aquello que pueden hacer para resolver la situación y ponen todo para ver, hacer aquello que sí depende de ellos y aquello que sí tienen bajo control. Y ante toda dificultad existe algo positivo. Siempre, 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 siempre trae todo lo bueno, trae todo lo negativo, trae también algo bueno. Entonces, solamente hay que cambiar paradigmas, ¿no? Es realmente lo que hay que ver. Bien, la otra condición y otro hábito de las personas con alta inteligencia emocional es que saben rodearse de gente alegre y con buenas vibras. Y dime con quién andas y pues te diré quién eres, como bien dice el refrán, ¿no? Es algo que tienen claro las personas con alta inteligencia emocional. Por eso se relacionan con gente alegre, gente que tiene sueños afines a los suyos, con personas optimistas que tienen energía positiva, que saben dar, que son generosos, que son abundantes y se alejan de personas tóxicas, de vampiros energéticos, que solo quieren arrastrarlos a su visión triste y deprimente de la vida e inconsciente. Al tener buenas vibraciones y rodearse de gente positiva, ven el mundo desde una perspectiva muchísimo más sana y favorece con ello tremendamente la creatividad. ¿Por qué? Porque viven en estado de inspiración constante y esto es un estado de conexión con el espíritu, ¿no? Entonces se vuelven muchísimo más creativos, se vuelven muchísimo más conscientes y saben proyectarlo a todas partes, ¿no? Entonces suelen relacionarse con personas que sean buenas influencias y que les llenen y que les aporten, que sean nutritivas, ¿eh? Son personas nutritivas, ¿eh? Bueno, otro aspecto fundamental es que las personas con alta inteligencia emocional definen su asertividad. Una persona asertiva sabe poner límites y sabe decir no, ¿eh? Entonces, sabe decir que no y es un paso de gigante en la vida si quieres aspirar a tener alta inteligencia emocional. Muchos de los graves problemas que tenemos en nuestra vida, en relaciones, con parejas, con hijos, este, en el trabajo, es que la gente no sabe decir no. Es que no se moleste, no se vaya a enojar, no se vaya a sentir el otro mal. Entonces, para que el otro no se sienta mal, resulta que el que me acabo sintiendo mal soy yo. Y realmente esto genera grandes problemas, porque a todo voy dando permiso, en todo voy siendo permisivo y no pongo límites. Y entonces llega un momento en que el día que reviento, exploto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo concesión a todos y a todo. A veces hasta la gente pasa por principios, por sus propios principios, por pisotear sus propios principios, por pisotear sus propios valores, por no ponerle límites al otro. Entonces, cuando tú tienes una autoestima fuerte y una alta inteligencia emocional, sabes poner los límites cuando es necesario y defiendes tus valores ante todo. Y ante todos. La asertividad es saber decir aquello que sientes y quieres, respetando tus derechos y los de los demás. Pero, bien clarito, lo primero que tienes que tener muy claro, eres tú qué quieres y hacia dónde vas. Para saber en dónde poner límites, ¿no? Entonces, es fundamental. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este tema. Vamos a seguir con la segunda parte. Te pido que te mantengas en la frecuencia más elevada del amor y que mandes mucho amor a todos los que te rodean, a todos los seres en el planeta Tierra y al planeta Tierra. Bendiciones infinitas. Nos amo. Bye. 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 Gracias por ver el video